Básicamente hace alusión a la importancia de que definamos mediante un instrumento clínico de fácil acceso para el médico o el profesional de la salud, si un paciente se encuentra con probabilidad de un asma inducida por virus o desencadenado por múltiples factores. Sibilancias inducidas por virus, vamos a decir que es el paciente que tiene episodios libres de síntomas y que únicamente con la infección del tracto respiratorio viral, desarrolla la enfermedad y en el otro grupo el paciente que presenta no solo episodios sino síntomas intercríticos que pueden ser desencadenados por tos, risa, llanto y emociones, entre otros. Frente a esta estrategia han surgido varios cuestionamientos. Primero se ha dicho que no hay una validación objetiva porque se carecen de marcadores de inflamación y de función pulmonar ligados a ellos. Poca evidencia de que estos fenotipos se relacionen con patrones longitudinales de sibilancias o con diferentes patrones patológicos. También se ha dicho que no hay una diferencia entre episodios sibilantes de distintos grados de severidad y frecuencia de otros síntomas respiratorios como puede ser la tos o los episodios gripales. Y también que no hay una estabilidad de los patrones a través del tiempo. A pesar de esos aspectos, definitivamente es una estrategia que en la práctica clínica nos permite enfocar más rápidamente el diagnóstico de nuestros pacientes sin desconocer que sean el grupo de asma inducida por virus o por múltiples desencadenantes, el paciente puede evolucionar con el desarrollo de un asma. Tener en cuenta que cuando nos remotamos a la corte de Tucson de 1980 y hablamos de los pacientes sibilantes no atópicos como aquellos que empiezan a sibilar después de los tres años de edad, un porcentaje de estos pacientes, si bien no tienen sibilancias en la edad preescolar, en la edad escolar son pacientes que pueden, un grupo de ellos pequeño, pero lo pueden tener, evolucionan con un asma persistente después de los 13 años. Es la herramienta más práctica de igual manera para facilitar el inicio del tratamiento controlador porque prácticamente nos da los elementos de un asma persistente para definir el manejo. Recordar que el asma inducida por virus tiene cinco, cuatro factores principales sobre los cuales nosotros podemos asociar una infección viral con el desarrollo del asma, como son el aumento de la reactividad de la vía aérea en presencia de una infección viral, la alteración de mecanismos de control neural, la alteración de la geometría de la vía aérea pequeña y desde luego el proceso inflamatorio aumentado. Este hace parte de los sistemas de clasificación basados en síntomas propuestos en GINA en 2014. Es una herramienta también sencilla que está básicamente dirigida a que miremos el comportamiento de los síntomas, su frecuencia, la presencia de más de 10 días de síntomas después de una infección respiratoria inferior o de vía aérea superior y desde luego a que el paciente puede tener síntomas intercríticos o no tener síntomas intercríticos y definirse como asmático a través del tiempo. El otro elemento es el índice de predicción de asma propuesto por Castro Rodríguez en 2010. Un criterio primario más un criterio mayor o un criterio primario más dos criterios menores. Frente a esta herramienta, las críticas que han surgido es utilización en la práctica clínica sin un proceso de validación externa en distintas poblaciones. No predice el pronóstico a largo plazo de preescolares con los episodios sibilantes más severos. Es relativamente complejo sin proporcionar un beneficio mayor al que se obtiene mediante el uso de reglas de predicción más sencillas que se basan simplemente en la frecuencia de los episodios sibilantes. Frente a esto, ¿qué tenemos a decir? Primero, que hoy en día ya contamos con una validación en poblaciones independientes de este índice de predicción de asma, inclusive con un trabajo realizado aquí en Colombia por el doctor Carlos Rodríguez, en el cual se hace la evaluación de las propiedades discriminativas de dos índices, uno de ellos el APIE. Segundo, este tipo de medición combina elementos clínicos y elementos laboratoriales que están disponibles en cualquier nivel de atención. Se han incorporado ya en diferentes estudios clínicos el APIE para poder evaluar el paciente que tiene alto riesgo de desarrollar asma. Y, de hecho, en las guías en la práctica clínica, frente a un paciente con sibilancia recurrente, se recomienda la aplicación de este instrumento. No falta decir que el otro punto clave a favor es que entre más temprano se diagnostica un paciente, mejor control sobre la función pulmonar podría tener ese paciente recibiendo una terapia controladora, tal como se observa en la gráfica. Segunda controversia. Vamos a iniciar corticoide inhalado en un paciente con asma intermitente en el paso 1 versus en un paciente con asma persistente, paso 2 del tratamiento escalonado. Para eso me voy a referir a Gina. Básicamente, Gina, la versión actualizada del 2014, plantea que podríamos usar en pacientes mayores o iguales de 6 años el manejo con corticoide inhalado a dosis baja si el paciente tiene un asma intermitente con riesgo de exacerbaciones. ¿Cuáles son los factores que se relacionan como exacerbación? Que tenga síntomas de asma no controlada, una o más exacerbaciones en el año anterior, intubación por asma, volumen respiratorio forzado bajo y una pobre adherencia a la terapia controladora o una técnica inhalatoria correcta y incorrecta. En este punto yo discrepo porque definitivamente cuando uno se pone a revisar cuáles son los factores de riesgo para exacerbación que nos propone el Gina, prácticamente estos factores nos están hablando de que el paciente tiene una periodicidad de síntomas que lo encajarían dentro de un asma persistente. Recordemos que vamos a definir un asma persistente como la presencia de síntomas respiratorios mayor o igual a tres veces por semana produciendo por lo menos un despertar nocturno por semana o necesidad de beta 2 de rescate mayor o igual a tres veces por semana. Ahora bien, Gina propone en dosis bajas de corticoide inhalado para pacientes en el paso 2 con criterios de asma persistente. Yo me quedaría particularmente con esta recomendación que es de hecho la que adoptamos en la guía colombiana que se presentó ante el Ministerio de Protección Social y que desarrolló la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica en donde claramente los criterios de asma persistente son el paso inicial para indicar la terapia controladora en los pacientes. Esto si miramos niños menores de 5 años y niños entre los 5 y los 12 años de edad. Tercer punto de controversia. Corticoide inhalado versus antileucotrieno. Varias publicaciones han surgido en torno a este ítem como ustedes lo pueden ver y básicamente la publicación más reciente que hace un resumen de todos estos estudios sobre los cuales se ha apoyado decidirse por una u otra estrategia han mostrado que definitivamente el corticoide inhalado acaba siendo el primer tratamiento de elección para los pacientes. Tengamos en cuenta que los desenlaces que consideraron como favorables para iniciar corticoide inhalado son pacientes que usan repetida, perdón, BF1 en pacientes que tienen uso frecuente de broncodilatador de corta acción tienen una respuesta importante al uso del broncodilatador en la espirometría mostrando reversibilidad de la obstrucción, niveles altos de óxido nítrico, niveles altos de la proteína cationica del osinófilo, el test de metacolina con una baja carga de metacolina ya nos indica obstrucción de la vía aérea y valores bajos de función pulmonar. También en el desendase del día libre de síntomas de asma el marcador asociado de óxido nítrico exhalado. No con esto decimos que sean estrategias que hoy tengamos estandarizadas para hacer los pacientes algunos biomarcadores o mediciones séricas específicas, pero diciendo lo que la evidencia muestra que ha sido los estudios que permiten predecir o no una respuesta al tratamiento. Y en cuanto al control del asma y función pulmonar como desenlace, se ha visto que el paciente que mejor responde a corticoide inhalado es aquel que tiene una historia de padres con asma, marcadores de óxido nítrico elevados, el test de metacolina positivo y una historia previa de uso de corticoide. En cuanto a los factores que favorecen el inicio de la terapia controladora con antileucotrieno, tenemos en cuanto al BF1 como desenlace, el paciente que inicia tempranamente los síntomas de asma y que tiene más corta duración de su enfermedad. Y la relación entre leucotrieno urinario y óxido nítrico exhalado, habiendo pacientes que si pudiéramos medir tendrían niveles elevados urinarios de leucotrieno. En este punto, otro estudio que respalda evaluar tempranamente la respuesta al tratamiento para iniciar una terapia, se dice que los pacientes que tengan una mayor carga de la enfermedad porque usan más corticoides orales para sus crisis, se beneficiarían más del corticoide inhalado. Bien, ahora frente al punto de corticoide inhalado continuo versus intermitente, hay una revisión Cochrane del 2013 que básicamente nos dice que los pocos estudios que hay disponibles en niños, que son cuatro estudios, siendo una revisión que incluyó también estudios de adultos, nos dice que el corticoide inhalado diario tiene mejor control del asma y de la función pulmonar, menor uso de terapia de rescate y mayor número de días libres de síntomas. Sin embargo, esta revisión muestra una baja calidad de la evidencia para establecer que estas estrategias puedan ser igualmente efectivas. Otro metanálisis y revisión sistemática hecho tiempo después logra también determinar revisando esos mismos estudios y otros que actualmente la evidencia disponible no apoya cambios en las guías actuales para el tratamiento controlador inicial del asma persistente en niños y adultos y la conducta terapéutica más efectiva y preferida es el uso del corticoide inhalado diario. Por último, la controversia en cuanto a qué dosis y con qué frecuencia administrar el corticoide inhalado. Esta más que ser una controversia de la literatura, es una controversia que hemos visto en la práctica clínica diaria del médico general, porque muchos acaban optando por usar tratamientos como corticoide inhalado una vez al día, cuando está estandarizado, usarlo dos veces al día y acaba habiendo también controversia en dosis baja versus dosis de acuerdo al nivel de severidad del asma. Y en este punto, los elementos más representativos tenemos la guía GINA, en la que se dice que el paciente debe tener un tratamiento temprano a dosis baja para mejorar la función pulmonar y se plantea la posibilidad de iniciar en el paso superior si el asma es persistente, moderada o severa, sobre todo si hay factor de riesgo para crisis. En este punto, discrepo frente al GINA en la posibilidad que da de iniciar el tratamiento controlador con la combinación lava más dosis baja de esteroide inhalado. Realmente, la administración del esteroide inhalado ha mostrado beneficio en la mayoría de los pacientes y lo que se espera, siguiendo también recomendaciones FDA, es que cuando uno necesite utilizarlo, combine lava con dosis intermedias y no con dosis bajas de corticoide. La Sociedad Británica del Tórax recomienda iniciar con la dosis apropiada para el nivel de severidad. Una dosis aceptable de inicio puede ser en la mayoría de los pacientes 200 microgramos por día. Si el paciente ya se encaja en un nivel de severidad mayor, se podrían empezar con dosis intermedias. Y desde luego, también nos menciona la posibilidad de ser muy estrictos en que los corticoides se administren dos veces al día excepto la ciclosonía. Ya reuniendo la evidencia que aportan otras guías como la guía NAEP y la guía colombiana, que es una adaptación de la BTS y la NAEP, se recomienda iniciar con dosis de corticoide adecuada para el nivel de severidad de la enfermedad. Es claro que comenzar con dosis muy altas no ha mostrado beneficio para resolver el asma de los pacientes y es importante indicar el uso del corticoide inhalado dos veces al día excepto ciclosonía que tiene estudios para iniciar una vez al día o buvesonía siempre y cuando se evalúe la severidad del paciente y la respuesta al tratamiento que ellos tengan con un seguimiento muy estricto. Clave en el inicio del tratamiento siempre enseñar técnica inhalatoria, motivar el control de la enfermedad a través de la adherencia, reducir factores de riesgo y evitar comorbilidades y finalmente lograr la dosis mínima efectiva con la cual se mantenga el control. Entonces, para cerrar, iniciaremos cuando el paciente tenga alta o intermedia probabilidad de asma, cuando tenga un asma persistente, iniciaremos como primera opción corticoide inhalado, siendo una alternativa para el manejo de los pacientes con asma persistente leve, con sibilancias inducidas por virus o en el paciente que tenga alguna contraindicación para usar el corticoide inhalado, la terapia con antileucotrieno, como iniciaremos de manera continua dos veces al día y con la dosis apropiada para la severidad del asma. Gracias. 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 Gracias.